Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. Los jubilados ANSES y los beneficiarios de una serie de programas de asistencia gubernamental Potenciar trabajo, programa acompañar, becas progresar y prestación por desempleo recibirán un adelanto de aumento ligado a la subanticipada del salario mínimo vital y móvil medida oficializada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el pasado miércoles. A través de la resolución 6, con el fin de asegurar el bienestar general, el acceso de los trabajadores y las trabajadoras a un trabajo digno y a una retribución acorde, se sustituyó la normativa aprobada el 22 de marzo, adelantando los aumentos ya pactados del salario mínimo. Los jubilados ANSES que cobren el haber mínimo, cuenten con al menos 30 años de aportes y no hayan ingresado al sistema a través de moratorias, verán una actualización en sus haberes en base a la subanticipada del salario mínimo. Así, los dos aumentos elevarán la mínima para este grupo a 37.342 pesos para junio y 39.237 pesos para agosto. Los jubilados que entren en este grupo recibirán el aumento por ley, ya que el ANSES se ve obligada a sostener la jubilación mínima en un rango de un 82% superior o más al valor del salario mínimo vital y móvil. Por lo que, con el adelanto oficializado esta semana, la ANSES necesariamente deberá cubrir este desfasaje entre el 82% del salario mínimo en agosto, de 39.237 pesos, y el 100% de la jubilación mínima, 37.525 pesos, que equivale a 1.712 pesos. Si estos videos informativos te interesan, suscribite al canal gratuitamente y regalanos un like. Gracias por elegirnos.